Muy buenos días, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta y acompañar su mañana con excelente información, diversión y cosas muy positivas. Pero si consideran que sus días no han sido del todo positivos, quizá debamos ser más atentos. ¿Recuerdan cómo fue descubierta la ley de la gravedad? Así es, Newton observó la manzana caer. ¿Y cuántas personas más habían observado las manzanas caer de los árboles? Quizá muchísimas, pero fue Newton quien prestó atención a este hecho, lo que le hizo analizar, reflexionar y desde luego dejarse iluminar para concluir con la ley física de la gravedad. ¿Cuánto estás observando hoy? Quizá las señales o los descubrimientos más grandes en tu vida están ahí, pero no estás siendo suficientemente observador para verlas. Date cuenta, estás rodeado de maravillas iniciando por ti mismo. Bienvenidos familia, esto es El Rostro Social. ¿Quién no ha sentido la fuerza de la adrenalina? ¿Se puede imaginar caminar tranquilamente por un lugar y de pronto un enorme perro aparece con ladridos estremecedores? En segundos, su cuerpo reacciona como respuesta al miedo. Siente latir el corazón acelerado, los músculos se tensan y la mente reacciona rápidamente para salir de esa situación. Esta reacción frente a un panorama estresante, libera una cantidad de adrenalina ubicada en la glándula suprarrenal, por encima del riñón, también secretada por el sistema nervioso central y actúa como neurotransmisor. Algunas atracciones extremas como los juegos mecánicos generan una buena cantidad de adrenalina. Efectivamente, los vasos sanguíneos en casi todo el cuerpo redirigen la sangre a los pulmones y a los principales grupos musculares para dar una respuesta al cuerpo de manera inmediata. El cuerpo sabe cómo y cuándo se encuentra en una situación de peligro. El cerebro ordena la liberación de adrenalina al torrente circulatorio. De esta manera la sensación del cuerpo es real, toma fuerza y otras reacciones tienen cierto grado porque el cuerpo se siente liberado del estrés. Algunas otras actividades físicas que elevan los niveles de adrenalina son los deportes extremos, como el bongi, el kayak, tirarse de un paracaídas, motos extremas y muchas más opciones que el hombre mismo va construyendo porque existe una gran cantidad de seguidores, especialmente los jóvenes. Quien busca vivir experiencias con alta cantidad de adrenalina puede decirse que esconde una buena cantidad de estrés y quiere liberar energía acumulada, porque la adrenalina aumenta la presión arterial, aumenta la oxigenación, pero también puede producir efectos contradictorios como mareos, visión borrosa, elevar la presión en situación de peligro para la salud. No cabe duda que la maravilla del cuerpo humano tiene mil formas de expresarse, pero como en todo, busca el equilibrio sin afectar la salud integral.